En el aeropuerto internacional Jardines del Rey concibieron una amplia jornada de intercambios donde se permearon de las experiencias de un colectivo que mantuvo las operaciones durante todo el periodo pandémico y en el actual año superan los ingresos del 2022 gracias al esfuerzo y la profesionalidad de las brigadas que en la actualidad operan 42 vuelos semanales. El encuentro se convirtió en un escenario propicio para reconocer a los que más sobresalen en la prestación del servicio con el sello 8 de octubre, la distinción José María Capote y el merecido estímulo para los innovadores quienes se enfrentaron con éxito el déficit de piezas de repuesto para mantener la terminal en activo. Lo más estimado fue el reconocimiento recibido por la Escuela Especial Eduardo Agramonte Pila de Ciro Redondo por la participación activa en el programa comunitario integrado. Estamos muy agradecidos con toda la labor desarrollada por los compañeros del Aeropuerto Internacional Jardines del Rey con toda la labor que han desarrollado en la escuela. Nos han apoyado en donaciones que han hecho a la escuela para los niños internos y semi-internos en cuanto a habituallamiento, en cuanto a ropa, calzado, materiales escolares, el arreglo de los baños fue muy importante para nosotros, la pintura del centro para iniciar el curso escolar con la escuela mucho más bonita y más agradable para nuestros educandos y la celebración de los 15 de un grupo de educandos nuestros que arribaron a esta bella edad. Tres jóvenes recibieron el carnet de la UJC mientras otros trabajadores fueron galardonados con medallas por los años de servicio. Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.